de 72 kilogramos se eliminará un contendiente esta noche en la estelar de MMA Extreme Combat en la esquina azul con un peso de 70 kilos y medio de Rootside Fight Team Querétaro Antonio El Dragón Ramírez en la esquina opuesta con 71 kilos 800 gramos de Bone Breakers México Distrito Federal Daniel El Cazador Salda referí para esta comienda el señor Mauricio Jabonsky Fuera Secos 7 Gracias por continuar con nosotros amigos de Cadena 3 saludándoles con muchísimo gusto Nuestros invitados Luis Ponceca y Alfredo Morales y también tenemos a Enrique Sánchez Vera en esta transmisión su servidor Rigoberto Plasencia ya están listos Antonio El Dragón Ramírez ustedes lo ubican porque trae un dragón dorado en su short negro y unas tobilleras negras por el otro lado está Daniel El Cazador Salas que trae una bermuda verde militar no sé por qué seguramente los vemos en el estudio las miradas y esperamos una muy buena pelea un buen espectáculo ahí están el saludo del deportivismo y vamos a ver en cuanto a récord están muy parejos vamos a ver de cuál de estos dos peleadores salen mejores técnicas y golpes más efectivos ahí midiéndose el dragón el cazador agazapado bien ahí zafándose del primer ataque del cazador el dragón sin embargo está arriesgando mucho la guardia el dragón la tiene totalmente abajo eso es muy peligroso en una pelea si porque deja su brazo totalmente expuesto la cabeza finalmente es de las partes que más debes de cuidar ahí va bien el cazador se defiende con todo el dragón pero el cazador se alcanza a poner en una posición cómoda Alfredo muy limpia la entrada excelente entrada double leg muy buen derribe entonces aquí lo que vemos que el cazador está haciendo es el control de su oponente para empezar a trabajar el golpeo posteriormente nada alocado está haciendo una buena postura está pues en la distancia del cuerpo a cuerpo no quiere arriesgar va paso a paso como libro de texto diríamos lo está llevando a la reja para que el dragón tenga menos movimiento de cadera y así daniel pueda trabajar sus golpes de una forma más efectiva sobre todo ahí con la rodilla que le está pegando bien a este dragón que está aguantando el castigo pero cazador salas lo tiene bien ahí en esta sumisión y le está pegando bueno ahí le dejó totalmente el cuello libre disponible ve ahí está y ahí vemos el tallón de codo para mermar para mermar ahí está un codazo otra vez se aprecia y han entrado bien unos tres rodillazos cuando menos que están mermando ahí va un triángulo parece bien salido muy bien defendido muy bien defendido por parte del dragón aquí lo tenemos prácticamente en frente de nosotros a escasamente medio metro podemos apreciar aquí bien el castigo que está tratando de aplicar el dragón un triángulo por ahí el cazador por eso está asegurándose y está muy muy técnico nada nada ansioso muy bien trabajado el suelo hasta ahorita ahí estamos viendo aquí precisamente como está ahí el grito del público tratando de animar a su favorito pero mermen aquí está el castigo que está aplicando precisamente este dragón pero también el cazador que cambié con los con los codos está tratando de defender se zafa muy bien ahí el dragón de lo que es este embate pero no de la pelea la tiene bien controlada el cazador hasta lo que estamos viendo ahí está tratando de buscar así alguna llave que lo favorezca en esta continua y muy bien el giro también vamos a decirlo del libro de texto se impulsa desde la jaula y gira, cambia la circunstancia totalmente para poder trabajar sin la molesta jaula en la nuca tsunami muchas veces cuando está la nuca en la jaula evita que tu cadera pueda subir y el trabajo para que tú puedas salir de esa postura tan peligrosa pues es más difícil ahí está precisamente en este ándale de repente empieza el castigo de este dragón contra el cazador aguantando el golpeo pero bueno está en la sumisión tratando de aprovechar mejor el dragón Ramírez pero bueno el cazador también aplica sus golpes arriesgó el dragón y creo que en medio le funcionó porque ya no hay tanta confianza en él sorprendió totalmente a daniel salas si está tirando a manera de martillo un poquito alocado pero sin embargo aplicando bien sorprendió a dani si además también con el codo está ahí tratando este dragón de aguantar y bueno y de también de contestarle a este cazador que de repente se vio sometido estamos viendo el cazador muy tranquilo eso es estar preparando alguna sorpresa por ahí y lo más probable es que sea un triángulo si por la forma en que asegura la muñeca estamos viendo otra vez los golpes de martillo muy alocados pero sorprenden han entrado en tres ocasiones al rostro y pues finalmente te tocan la cara y no es tan fácil estar tan concentrado en la estrategia como lo dice Alfredo tal vez se esté buscando el triángulo pero pues ya no está tan confiado ya sabe que el dragón de un momento a otro echa fuego y tira mordidas y ahí está precisamente ahí está el ataque del dragón sobre este cazador salas que está aguantando el castigo pero también responde responde en cuanto pueda y está soltando desde aquí otra vez otra vez el dragón Ramírez tratando de aprovechar que lo tiene ahí sobre la lona y bueno ya se va a terminar este primer round ahí atacando sabiendo que va a terminar el dragón Ramírez recuerden que el spin combat número 10 está solo aquí en cadena dorado que dice el dragón y vámonos a Alfredo Morales y su servidor Rigoberto Plasencia viene el dragón aguantando el primer contacto porque el cazador dijo ahora no se me va a la liebre y fue con todo ahora sí fue más decidido el cazador porque tiene que aprovechar que el dragón está bajando la guardia además tiene mayor alcance este cazador pero pues este dragón sí que sale sale muy bravo y bueno pues vamos están midiendo aquí un poquito yéndose hacia la orilla se va en banda se va en banda este cazador y trata de hacer la sumisión Luis Fonseca sí este por un momento pensamos que se le iba a llevar con más calma el cazador para darnos un poquito más de distancia larga en piernas y manos pero ya estamos en el cuerpo a cuerpo de nuevo a ver para dónde nos vamos ahorita Alfredo aquí vimos al cazador intentando derribarlo esta postura la montada si la aprovecha y se puede ir aquí puede acabar la pelea aquí está tratando de aplicar el castigo precisamente con los codos pegado pero rápido lo que parecía un agarre de espalda el dragón pues pudo girarse y mejoró la posición lo resolvió muy bien ahí el dragón no sé qué piensa sí aprovechó aprovechó el error que tuvo el cazador yo pensé que iba por una llave de brazo y sin embargo siempre existe una falla en una pelea no ahí está y la cara del público que está viendo aquí el combate ahí está tratando de castigar este dragón al cazador que voltea a ver a sus ecos para ver qué le dicen pero bueno eso lo está tratando de aprovechar el dragón el dragón Ramírez tratando de acabar con este cazador aquí hemos visto se está incomodando pero se alcanza a entrar algunos golpes inclusive ahí el codo alcanza a pegarle un poco en la región del pecho pero se tiene que salir tiene que seguir sorprendiendo aquí el dragón si quiere llevarse la pelea porque se ve un poco más tranquilo el cazador ve vaya lo decía Luis correctamente muchos intentos y otros intentos al fallar se cantan más sin embargo hemos visto al dragón que a pesar que está dentro de la guardia del cazador ha sido bastante peligroso en esa distancia insiste mucho sigue tirando golpes vemos a un Dani al cazar un poquito más cansado sin embargo sigue con muy buen control en el suelo y vamos a ver a dónde se va a mover ahorita el dragón para ver qué propone exacto y ahí sigue castigando con ambos con ambos puños ahí a este cazador que se está tratando de salir pero no ha podido y también responde con algunos golpes como ese ah bueno ahí el codo dos veces el codo Beto Plasencia si es que es su único recurso pero mira otra vez el martillo pero no entra le pega entre el cuello y el pecho que ahí pues finalmente no generas tanto daño como el que pretendes cuando quieres que impacte en el rostro del rival es lo que tiene que aprovechar el cazador es el que nuestro amigo dragón esté tirando golpes en ese instante buscar la llave de brazo o buscar el triángulo de otra forma va a seguir recibiendo golpes fíjate quiere ver qué tan cansado es pongase a tirar 30 segundos golpes al aire o pégale a una cosa 30 segundos y verá que es más cansado los volados siempre son más cansados porque no hay contacto la energía se fuga del cuerpo no se queda así es Beto es un desgaste físico bastante fuerte que es lo que está pasando con el dragón que está tirando muchos golpes y muchos de ellos no han sido efectivos le estaba preparando la de brazo la llave de brazo ahí el cazador al al dragón pero el dragón bueno pues sigue ahí los dos están dando eh si el cazador está respondiendo bien Beto y el cazador contestando con antebrazos también con martillos y con algunos codos pues no me dejarán mentir pero este es más efectivo el cazador no este round no este round está inclinado para el dragón por la buena posición que agarró ahí en esta sumisión y bueno pues ahí de repente otra vez yo se lo daba por la forma en la que se zafó de esa llave al principio al principio que lo colocó en esta posición el pasado el pasado round yo se lo daría al cazador sin embargo este round está totalmente inclinado para el dragón digamos que esto los va a poner uno a uno exactamente Beto exactamente aquí podemos ver que todo el tiempo ha estado atacando y pues vemos que el dragón tiene una condición física bastante buena al parecer muy bien por parte del dragón muy buena postura para salir de ese triángulo si se tranquiliza ahí claro y le sigue pegando puede ser muy peligroso pero el round se va a terminar aguanta y recuerden que Rinkombard número 10 está solo en cadena 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 5 6 7 7 7 7 7 7 8 12 12 12 13 13 13 14 14 13 14 14 15 15 16 Guance 15 16 14 16 17 看看 16 19 19 Pero lo bloqueó de una forma efectiva nuestro amigo Dragón. Hemos visto al cazador con mucha más propuesta de suelo. Creo que eso es interesante porque no habían estado trabajando tanto en la escuela Bone Breakers el suelo. Y a mí me parece muy buena esa propuesta porque están complementados su trabajo tanto de arriba como el suelo. Antes ellos eran más de golpes y patadas y de punch, de fuerza. Pero ahora están muy, muy basados en lo que hacen el suelo. Están haciéndolo muy bien. Y ahí está precisamente el dragón. Lo que debería de hacer nuestro amigo cazador es bloquear los bíceps del dragón para poder bloquearlo con una de sus rodillas. Se trata de impulsar allí en la reja para quitarse el castigo. Hay que ponerse en una posición más cómoda, Enrique. Y ahí está el castigo. Y preparar el llaveo ahí entrando bien. El ataque de este dragón quiere terminar el combate. Ahí preparaba la llave también, pero no. Ahí el dragón se está defendiendo con todo. Mucho corazón de los dos. Mucho corazón. Sí, los vemos totalmente cansados a los dos. Ya este tercer round es de corazón. Sí, ya este es de orgullo. De orgullo, de honor. De ganas, de decir, a mí no me vas a vencer tan fácilmente y no me vas a dejar tirado en esta lona del octágono de Extreme Combat. Y ahí están los golpes que está propinando el dragón a este cazador que está resintiendo el castigo. Sobre todo lo que pasa es que también la hemorragia que tiene ahorita le está afectando porque también recibe mucho castigo de parte de este dragón que quiere inclinar la balanza a su favor. Y es que te merma la respiración, Enrique, por eso vemos que abre la boca para poder tomar el aire de ahí. Exactamente. Porque finalmente cuando tenemos una hemorragia nasal en una pelea, pues es casi imposible respirar. Entonces tienes que abrir la boca y sin embargo aún sigue siendo peligroso porque respirar con la boca abierta, estando en esas posiciones, pues te puede lastimar. Pero aparte va mucho aire al estómago y eso te sofoca más porque no entra a los pulmones, entra a la región abdominal y vienen los dolores, los famosos dolores de caballo. O en un golpe es más fácil que te saquen el aire, ciertamente. Estamos viendo otra vez encajar el triángulo, pero está resolviendo bien el dragón. Quizá no tan técnico, pero lo está haciendo bien. Pero ha sido en los tres rounds, ha sido muy peligroso en esa posición el dragón, a pesar de que Daniel lo tiene dentro de su guardia. Y ahí está el castigo precisamente con ambos puños de parte de este dragón que se trata de cubrir, después al contraataque, ahí es donde está castigando. Bueno, yo no sé Alfredo, pero debería en lugar de seguir con la secuencia que está haciendo de uno, dos, con una misma mano intentar porque el movimiento del cazador para quitarse es en ese mismo de péndulo. Sí, exactamente. Mira, lo que necesita hacer el dragón es buscar una postura más recta, estabilizarse, no emocionarse y trabajar sus golpes rectos a la zona abdominal. Eso provoca que pueda respirar menos y cuando puede respirar menos, puedes atacar de una forma más efectiva a la cara. Ahí está sometiendo este dragón Ramírez al cazador Salas que sigue ahí soportando castigo y tratando de contrarrestarlo con algunos contraataques, pero yo creo que ha sido más efectivo el dragón Ramírez. Este Ramírez se lo daría yo también al dragón, todavía no termina, pero por lo que hemos visto, hasta donde lo que hemos visto, qué buen golpe. Por puntaje, por puntaje, está ganando el dragón. El dragón está dominando. Y qué bien se cubre, ¿no? Se pega exactamente a la boca del estómago del cazador para evitar los contactos. Se va a salvar, pero a sabes que va a terminar este round y quiere terminar antes precisamente, pero recuerden que String Combat está solo aquí. Bienvenidos contigo, sí, bueno, aquí estamos viendo la repetición, es algo que estaba reclamando la esquina en el round anterior. Ahí está ese golpe a la nuca por parte del dragón Ramírez al cazador Salas. Sí, pero...